Hola mi amor La verdad he estado pensando mucho en ti Y quisiera saber si podemos volvernos a ver Porque me estoy muriendo de amor por ti Te extraño Aquí estamos cumbiendo el mundo Me muero de amor Pensé que te vi, yo enloquecí y muero por ti Me muero de amor Te extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche en hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Y nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto hotel Y es Abigail M.B. con... La gozadera So, 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 lidera Lo que te gusta Tayron Pecó, calidad impresionante Me muero de amor Dice que te vi, yo enloquecí y muero por ti Mi muero de amor Mi muero de amor Y nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto hotel Como olvidar aquella noche en hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Donde mis manos acariciaban tu piel Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver En ese cuarto hotel Me muero de amor Me muero por ti Mi amor 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 Mi amor